¿Qué tal? Somos sus amigos de banda. ¡Agua Caliente! Y los invitamos para que nos escuchen este lunes 7 de julio en punto a las 8 de la noche. ¿Con qué te caigo? Correy Bañeros, Centralentos, Tijuana. Totalmente en vivo, a través de Tijuana Radio. ¡Viva el Pi! ¡Aguas a todos! ¡Vamos a tocar en vivo! Totalmente.